13 horas con 0 minutos estamos con los estudiantes del segundo año de bachillerato general unificado paralelo a estamos resolviendo un taller con el título el modernismo me recuerda valeria paye cuáles son los poetas representantes del modernismo literario muchas gracias valeria efectivamente son grandes representantes de la poesía latinoamericana verdad a continuación vamos con la siguiente pregunta por favor vamos a pedirle en este momento al compañero oala así roberto toaza que ya lo vemos acá en la pantalla estimado roberto por favor lenos que tenemos que hacer en el poema sonatina adelante ya en lista todas las palabras que estén dentro de los siguientes grupos semánticos castillos flores lugar animales naturaleza color y peso subraya todos los sentimientos que aparecen en la poesía muy bien entonces tenemos que ver los campos semánticos que aparecen ahí verdad esa parte es muy muy importante entonces vamos a ver a escuchar un vídeo que nos habla precisamente de sonatina del poema de rubén darío y vamos a ir contestando esa pregunta ya voy a tomar la asistencia en esta hora de clase agurto reinoso denis presente alay yari yair omar presente álvarez peralta maría de los ángeles álvarez te encuentras si ahí ya la veo amarilla albiño rodríguez josep albiño arellano cordobana maría presente avilés castro lisset presente vaque moreira diana presente valladares valladares yulán evelyn presente brunet el midas adrián presente chimbo vallejo daniel presente contreras mora ashley contreras mora ashley de la cruz guamán kevin presente díaz muñoz dayana doménica díaz díaz muñoz flores borques daniel presente flores jurado britán presente franco valencia melán presente gutiérrez salazar melina presente joe campo verde don se encuentra joe ya intriago padilla ariel intriago padilla ariel lara bajaña carmen la intriago tiene problemas ya se está conectando quien quien tiene problemas disculpa intriago intriago ya se está conectando ya lara bajaña carmen lara bajaña fausto presente medina magallanes damián monroy morales valentina presente montalbán martínez presente morocho tuabanda presente niemes morante presente valle garcía presente pesantes presente finargote no está se la extraño plaza mora steven presente presente sainz presente sánchez toasa toasa presente urrutia presente velis lozano yagual carrillo presente sambrano veles samanta vera arroyo lesni jiménez silva apurro chévez dígame el mejor presente creo que llegué tarde cuál es tu apellido hijo albiño ya te coloco la asistencia alguien más como albiño que haya llegado ahora quien más ya ya está la asistencia de albiño de intriago quien más ya le colocamos la asistencia gracias brunet bien entonces recordemos lo que nos dice el taller ya tenemos que armar campos semánticos del poema sonatina cuáles son esos campos semánticos primer grupo dice castillos segundo flores tercero lugar cuarto animales quinto naturaleza sexto color y séptimo riqueza yo le voy a dar un término a un estudiante para que cuando escuche el poema vaya anotando y luego nos dice a todos aviles usted se va a encargar de los castillos ya montalbán usted se va a encargar de las flores jose yagual de los lugares me confirman si los tres chicos ya copiaron el que le toca a ver aviles cuál le tocó castillo ya a montalbán las flores jose yagual los lugares perfecto roberto toaza la naturaleza les nivera los animales diana vaque los colores y el último participante va a ser daniel chimbo la riqueza bueno todos tienen que ir anotando pero ellos nos van a ayudar a resolver el ejercicio denis augurto doménica flores y melina gutiérrez nos van a responder cuáles son los sentimientos que aparecen en la poesía ya quiero que en este momento googleen sentimientos para que no me digan que cualquier cosa es sentimientos googleen qué son los sentimientos y cuáles pueden ser ya bien entonces vamos a reproducir el poema una vez que ya hayan investigado cuáles son los sentimientos y vamos a reproducir el poema sonatina entonces los chicos que están anotando los colores la riqueza preparados para que puedan ir anotando la princesa está triste qué tendrá la princesa los suspiros se escapan de su boca de fresa qué ha perdido la risa qué ha perdido el color la princesa está pálida en su silla de oro en qué categoría iría la palabra pálida en qué categoría en los colores en los colores perfecto ya aquí tenemos los sentimientos que aparecen en la en la en el poema en esta obra ya Agurto ya investigaste cuáles son los sentimientos sí a ver dime cuáles son esos sentimientos me salió amor tristeza euforia admiración odio envidia celos afecto agrado esperanza optimismo gratitud enfado indignación venganza compasión ya entonces estate muy atenta con el poema para que decidas cuáles de esos sentimientos son los que prevalecen y los que tienen las categorías vayan escuchando y anotando está mudo el teclado de su clave sonoro y en un vaso olvidada se desmaya una flor el jardín puebla el triunfo de los pavos reales parlanchina la dueña dice cosas banales y vestido de rojo piruetea el bufón la princesa no ríe la princesa no siente la princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión piensa acaso en el príncipe de golconda o de china o en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz o en el rey de las islas de las rosas fragantes o en el que es soberano de los claros diamantes o en el dueño orgulloso de las perlas de hormuz ay la pobre princesa de la boca de rosa quiere ser golondrina quiere ser mariposa tener a las ligeras bajo el cielo volar ir al sol por la escalera luminosa de un rayo saludar a los lirios con los versos de mayo o perderse en el viento sobre el trueno del mar ya no quiere el palacio ni la rueca de plata ni el halcón encantado ni el bufón escarlata ni los cisnes unánimes en el lago de azul y están tristes las flores por la flor de la corte los jazmines de oriente los nelumbos del norte de occidente las dalias y las rosas del sur pobrecita princesa de los ojos azules está presa en sus oros está presa en sus tules en la jaula de mármol del palacio real el palacio soberbio que vigila los guardas que custodian cien negros con sus cien alabardas un lebrel que no duerme y un dragón colosal oh quien fuera Ipsipila que dejó la crisálida la princesa está triste la princesa está pálida oh visión adorada de oro rosa y marfil quien volara a la tierra donde un príncipe existe la princesa está pálida la princesa está triste más brillante que el alma más hermoso que abril calla calla princesa dice la hada madrina en caballo con alas hacia acá se encamina en el cinto la espada y en la mano el azor el feliz caballero que te adora sin verte y que llega de lejos vencedor de la muerte a encenderte los labios con un beso de amor pudieron anotar todas las flores todos los colores o desea que les coloque de nuevo me confirman la princesa está triste les consultaba si desean que les coloque de nuevo o si anotaron todas las categorías que que iban escuchando por ejemplo las flores los lugares los colores qué característica tiene este poema ahorita que lo escuchamos todo dentro de tantas palabras que escuchamos que vimos que pudimos analizar son palabras comunes las escuchamos todos los días qué opinan ustedes a ver May cuéntame este poema que tenía de diferente será que tiene palabras que escuchamos todos los días me escuchan entrecortado cierto hola como así me escuchan cierto ya ya creo que ya me están escuchando les preguntaba que este poema tiene palabras diferentes a las que escuchamos todos los días verdad entonces pudieron escopiar todas las flores todos los colores vamos a ver a quién le tocó la parte del aquí tenemos los castillos ya qué pudo anotar en la parte de los castillos salió algún nombre de algún castillo sólo o sea salía como el palacio se refería como al palacio no decía un nombre ya entonces al lado de castillo van a colocar palacio donde dice flores quién anotó ese campo semántico de flores a quién le tocaba las flores daniel creo que a ti te tocaban las flores daniel montalbán no las copiaste pero lee las que tengas o no copiaste nada no copiaste ya vamos con el siguiente el siguiente término a ver aparte de montalbán perdón quién más copió las flores que aparecieron en el poema nadie nadie copió las flores que iban escuchando yo escuchaba por ahí jazmín entre otras flores bueno vamos con el siguiente término tenemos aquí lugar qué lugares aparecen en el poema a quién le tocó los lugares a nadie a ver me recuerdo era avilés montalbán de ahí que le seguía vamos con la naturaleza quién le tocó la naturaleza a mí a mí me tocó la naturaleza ya qué pudiste anotar de la naturaleza se lo escuchó entrecortado todo el video se escuchó entrecortado me confirmas Roberto por favor todo el video se escuchó entrecortado no todo solo por la parte final fue que se escuchó entrecortado ya no anotaste nada de naturaleza no ya vamos con la siguiente palabra color a quién le tocó color a mí profesor adelante rojo pirueta dulzura de luz boca de rosa jaula de marmol ojos azules cien negros y la princesa esta pared excelente Diana muy bien miren cómo ella sí pudo copiar todo su campo semántico vamos ahora con la siguiente que dice riqueza a quién le tocó ese término a mí profe adelante ya tengo la silla de oro el palacio la rueca del plato el halcón encantado y el bufón escarlata la jaula de mármol y el vestido rojo muy bien todo eso simboliza la riqueza perfecto subraya todos los sentimientos que aparecen en la poesía a ver a las tres chicas que les mencioné para que me digan esos sentimientos cuáles son los sentimientos de esta poesía yo profesor adelante te escuchamos la tristeza el amor la alegría la ilusión la dulzura la pena y el dolor muy bien excelente doménica entonces hemos concluido con esta segunda pregunta que nos habla acerca de la zona tina vamos ahora con la sombra inquieta ya aquí se está proyectando el taller por favor José Yagual léenos el taller ya que te tocó una palabra pero no no participaste no entiendo por qué razón no estamos participando Yagual en la clase tenemos que mejorar esa parte léenos por favor donde dice Gabriela Mistral la sombra inquieta que tenemos que hacer José estás ahí podrías leernos por favor te voy a sombrear lo que tienes que leer ahí está perdón es que mi internet está muy mal por eso se escuchó muy así cortado cortado sí muy lento ya está bien José ayúdanos con la lectura de esta orden de la sombra inquieta adelante ya analizar el contenido de la poesía las sombras y quite la flechita profe que no se ven perdón gracias analizar el contenido de las poesías la sombra inquieta e identifica las similitudes y diferencias que tiene con la poesía son son Tina haz en un diálogo diagrama de Ben haz un diagrama de Ben ya muy bien entonces qué poemas vamos a comparar en este momento cuáles son los dos poemas que tenemos que comparar a ver cómo se llama el poema de Rubén Darío que acabamos muy bien sonatina por una parte y la otra es la voz inquieta el autor de sonatina quién es Rubén Rubén Darío y la voz inquieta quién la escribió Gabriela Gabriela Mistral Mistral a ver orientenme cómo se hace un diagrama de Ben qué tengo que hacer voy a colocar este aquí para que sea un diagrama de Ben qué le tengo que colocar aparte de eso alguna vez hicieron esto me comentan alguna vez lo hicieron este organizador gráfico el diagrama de Ben lo que estamos viendo en la pantalla sí dónde se colocan las semejanzas y dónde se colocan las diferencias las diferencias van a los lados y las semejanzas en el medio muy bien cuál es tu apellido Gutiérrez muy bien Gutiérrez las semejanzas van aquí en medio y acá van las diferencias diferencias uno y acá vamos a poner las diferencias número dos bien entonces vamos a leer el poema de Gabriela Mistral aquí lo tenemos ya en la pantalla bien dice que Gabriela Mistral fue una poeta chilena que nació en 1889 y murió en 1957 fue la primera persona latinoamericana en recibir el premio Nobel de literatura aunque se le adscribe al modernismo su escritura opta por un camino más personal que el iniciado por Rubén Darío se vale de la musicalidad de esta corriente pero no para describir paisajes exóticos sino para contar o cantar la vida cotidiana y los sentimientos íntimos entre sus poemas destacan Desolación integrados dentro de los sonetos de la muerte Ternura Tala se dedicó también a la política y fue cónsul de su país en Lisboa Madrid y los ángeles la sombra inquieta que tenemos que compararla con sonatina entonces Daniel ayúdanos con la declamación de este poema la sombra inquieta y luego nos vas a ayudar a comparar en ese diagrama de Ben adelante profe cual Daniel usted flores la sombra la sombra inquieta flor flor de la raza mía sombra inquieta qué dulce y terrible tu evocación el perfil de éctasis llama la silueta los sienes de nardo habla de canción cabellera luenga de cálido manto pupilas de ruego pecho vibrador ojo hondo para albergar más llanto pecho fino donde taladrar mejor por suave por alta por bella presita falta fatal siete veces fatal pobrecita por la honda mirada y el hondo pensar hay quien te condene vea tu belleza mira el mundo amargo mira tu tristeza y en rubor cubierto rompa a sollozar a sollozar muy bien gracias Daniel flor flor de la raza mía sombra inquieta qué dulce y terrible tu evocación el perfil del éxtasis llama la silueta la sientes de nardo hablas de canción donde aparece el nombre de flor aquí quien me dice el nombre de una flor que está escrito en esta primera estrofa nardo nardo muy bien les nivera cuál es la comparación entre el poema sonatina de rubén darío y la sombra inquieta se recuerdan en el poema sonatina mencionaron algunas flores ya acá en el poema la sombra inquieta aparece también una flor 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 de la raza mía sombra inquieta qué dulce y terrible tu evocación qué sentido sensorial aparece aquí cuando nos dice qué dulce y terrible tu evocación será el gusto el tacto el oído la visualización cuál es el sentido la figura sensorial que aparece qué dulce y terrible tu evocación cuál es la figura sensorial si dice qué dulce y terrible evocación la palabra dulce al gusto muy bien excelente bien cuál es la comparación aparte de de esto recuerden que la tristeza estaba la princesa estaba triste en el otro poema acá dónde aparece esa parte que se asemeja al poema sonatina en qué estrofa se asemeja esta parte alguien ya tiene la estrofa qué dice la tercera por suave por alta por bella precita falta siete veces fatal pobrecita por la onda mirada y en el hondo pesar muy bien esa está relacionada con la princesa está triste está triste la princesa bien cuáles serían las diferencias entre el poema sonatina y el poema la sombra inquieta miren aquí hay una diferencia que se puede ver a simple vista miren cuántas estrofas tiene la sonatina una dos tres cuatro cinco seis siete ocho dos tres cuatro cinco seis siete ocho cuántas tiene y tiene cada una tiene dos cuatro seis versos acá en cambio tiene uno dos tiene la mitad tiene cuatro estrofas de cuatro versos cuál es la diferencia cuatro cuatro tres tres dice cómo se llaman las estrofas que tienen cuatro versos se llamarán coplas cuartetos quintetos liras cuartetos y las que tienen tres ¿cuartetes? ¿alguien sabe cómo se llama una estrofa que tiene tres versos? se llaman tercetos tercetos entonces el poema la sombra inquieta está compuesta por cuántos cuartetos por tres por cuatro observe bien observe bien cuarteto cuarteto o sea que tienen cuatro versos ¿cuántas estrofas tienen cuatro versos? solamente dos la primera y la segunda ¿cuántos versos tiene la tercera y la cuarta? nueve ah entonces tiene dos cuartetos y dos tercetos esos serán semejanzas o diferencias con el poema de Rubén Darío a ver ¿en qué parte lo ubicamos en el diagrama de Ben? la cantidad de estrofas como semejanzas o como diferencias diferencias como diferencias muy bien perfecto entonces nos vamos nuevamente al taller listo vamos el día que me quieras de amado nervo identifica el tipo de rima que tiene el poema ¿ya? ¿cuántos tipos de rima hemos aprendido que existen o que hay dentro de una poesía? ¿cómo se llama la rima que se parecen las vocales y las consonantes? ¿se llamarán rimas consonantes o rimas asonantes? bien les voy a explicar esa parte para que respondan el taller con el poema ¿qué poema nos dice ahí? nos dice el poema el día que me quieras aquí está el día que me quieras de amado nervo a ver les ni ver ayúdanos con la primera estrofa de este poema que tiene por título el día que me quieras ¿cuántos versos tiene esta estrofa? seis dos cuatro seis el el poema que tiene seis versos la estrofa se llama pie quebrado entonces su primera estrofa es pie quebrado su segunda estrofa ¿cómo se llama? si tiene cuatro ¿será un terceto o un cuarteto? cuarteto cuarteto a ver les ni leenos por favor la primera estrofa para analizar la rima el día que me quieras tendrás más luz que junio la noche que me quieras será de plenilunio con notas de Beethoven vibrando en cada rayo sus inefables cosas y habrá juntas más rosas que en todo el mes de mayo cuéntame cuáles son las últimas palabras de cada verso cuáles son las últimas palabras junio ¿qué más? a ver ¿me ayudan por favor? les ni no me no me desactives el micrófono ayúdame aquí ¿cuáles son muy bien ¿qué más? rayo perfecto cosas bien ¿con cuál rima la palabra junio? a ver la pregunta es para plenilunio perfecto ¿cuáles son las letras que se parecen? ¿desde qué letras se parecen? desde la U muy bien vamos a poner aquí junio y acá vamos a colocar el ple ha sido difícil escribir con este anotador plenilunio entonces ustedes dicen que se parece desde la U ¿verdad? la U es vocal o consonante la letra U vocal es una vocal muy bien la N ¿qué cosa es la letra N? consonante consonante la I y la O vocal ya basta que haya una sola consonante que se parezca entonces esta va a ser una rima consonante porque aparece la N como igualdad entonces esa se llama consonante ¿cuál será la siguiente palabra que rima? rayo ¿con cuál iría rayo? con mayo con mayo muy bien ¿será que es asonante o sea solo rima en las vocales o también rima una consonante también con una consonante ya entonces rima consonante siguiente palabra cosas y rosas ¿cuál es consonante o asonante? consonante bien entonces ahí ya tienen la respuesta de esta pregunta que tenemos acá dice identifica el tipo de rima que tiene el poema de Amado Nervo el día que me quieras ¿cuál es esa estrofa cuál es la rima que apareció ahí? ¿qué tipo de rima? hola 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 muy bien muy bien chicos el tiempo se nos ha acabado voy a finalizar la reunión para que se puedan conectar a su siguiente hora de clase bendecido y maravilloso día pasen bien chau 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 chau